Bienvenidos amigos a esta reunión local del grupo de Chicago, note que hay algunas personas de afuera, ellos son bienvenidos también, ahora creo que comienzo a dar la bienvenida a más personas después de ver el tamaño de este auditorio, les hablaré sobre un tema que se ha planteado en algunos correos electrónicos que he recibido, de incluso de aquellos que han sido iniciados por maestros viviente perfectos en el camino de Surat Sab Yoga, el yoga en el que utilizamos el principio de la atención adjunto al sonido para volver a nuestro verdadero hogar, sistema ese que no están entendiendo completamente, cuál es el papel del maestro, cuál es el papel del sonido, cuál es el papel de hacer cualquier otra cosa como un medio de meditación o ir adentro, por lo tanto, voy a tratar cuáles son las herramientas que necesitamos y que utilizamos para procesar nuestro viaje a Sach, Kant, nuestro verdadero hogar, a través del método de Surat Sab Yoga, el yoga que utiliza el Surat, el Saud, el Surat es la atención, el Sab es el sonido, como puede una declaración simple como esa, poner la atención en el sonido y llegará a casa, parece un poco simple demasiado simplista, la verdad es que estamos hablando de diferentes herramientas que vienen con este método de meditación, tuve la suerte de aprender este método del gran maestro, Asur Mahabaj Babasa Wang Singhi, quien fue mi maestro y me enseñó todas las complejidades del sistema, luego, durante ocho años, tuve la oportunidad de comparar este sistema, con otros tipos de yoga y luego llegar a la conclusión, después de experimentar con todos ellos, que en la era moderna, especialmente en occidente, el mejor medio para lograr la realización de nuestro verdadero hogar, la comprensión de quienes somos y de donde pertenecemos, se puede hacer mejor con este método de Surat Sab Yoga, por eso hoy lo recomiendo, a quien me lo pida, de los diversos tipos de yogas que se practican en todo el mundo, cual crees que es el más útil y, en la actualidad, en la cultura actual, especialmente en occidente, traigo este punto de occidente debido a una predicción que el gran maestro hizo al principio de los años 1936 y 37, tenía 10 u 11 años de edad cuando hablo abiertamente con un discípulo estadounidense suyo, el Dr. Julian Johnson, quien escribió libros después de eso, luego de sus experiencias con el maestro, el libro más famoso es El Camino de los Maestros por Julian Johnson y otro libro titulado Con un gran maestro en India y algunos otros libros más pequeños que escribió mientras estuvo allí, predijo, el gran maestro predijo, que el eje de la espiritualidad, que ha estado manteniendo durante mucho tiempo en el este y produjo grandes maestros de la vida perfecta en el este, en la India, en China, algunos en el Medio Oriente, ese eje va a funcionar para cambiar y se moverá alrededor de este tiempo y se moverá hacia el oeste, y no sólo se desplazará hacia el oeste, sino que se ubicará de manera importante en los Estados Unidos de América, hizo estas declaraciones más de una vez, él escribió esto a sus discípulos en los Estados Unidos en ese momento, hubo pocos discípulos, pero él les escribió, que el futuro habrá un cambio muy revolucionario en el lugar donde han estado apareciendo estos maestros, porque la búsqueda de la verdad, la búsqueda de nuestro verdadero hogar se irá cambiando, que los buscadores que están ahora en el este, que no están tan involucrados en la riqueza mundana, en los objetos mundanos, que la búsqueda misma cambiará, una razón para el cambio de la búsqueda será que Occidente estará cansado de ganar materialmente y adquiriendo riqueza en el sentido material, y entonces buscarán algo mejor que eso, y es entonces cuando conducirán a la búsqueda de la última verdad espiritual, basado en esto, predijo que el cambio vendrá, y es ahora cuando llegará el cambio, aunque esta predicción fue hecha por él hace mucho tiempo, hace unos 70 años, es ahora cuando está dando sus frutos, yo lo veo, de hecho, se lo digo a mis amigos, porque vine a América, vine a ver este cambio, este cambio, vine a tomar asiento en primera fila en este nuevo espectáculo, y hoy estoy sentado en el asiento de primera fila y observo cómo se está produciendo el cambio del eje de la espiritualidad, por eso, cuando digo que el yoga que fue utilizado por el gran maestro con éxito, y que muchos de sus discípulos utilizaron con éxito, es ahora el más adecuado para Occidente, y especialmente para aquellos que intentan practicarlo aquí, encontrarán que, de todos los yogas, pueden comparar y contrastar, que este yoga los llevará más alto y más fácilmente, esto es más fácil en este momento, en algunas otras situaciones, cuando las distracciones del mundo material son mucho menos, donde una vida simple nos es impuesta sólo por un estado de tecnología y un estado de cultura, en ese momento se pueden practicar muchos tipos de yoga, pero cuando hay tanta distracción y estamos tan involucrados diariamente, casi las 24 horas del día estamos atraídos por las distracciones de este mundo, durante este periodo, este Surat Sab Yoga surgirá como un método muy bueno para lograr la iluminación y el regreso a nuestro verdadero hogar, cuando hablo de volver a nuestro verdadero hogar, ¿qué significa? ¿dónde está el verdadero hogar? Hace un rato estaba mirando hacia arriba, no estaba tratando de mirar hacia mi verdadero hogar, algunas personas lo hacen, tratan de adorar como si Dios estuviera sentado allí y el cielo estuviera arriba, no, no hay nada allá afuera, es todo un espacio y tiempo proyectado, es todo un universo proyectado, desde donde se proyecta es dentro de nuestra propia conciencia, imagínate por un momento si no estuvieras consciente, todo esto desaparecería, es sólo tu conciencia y tus percepciones operando a través de esa conciencia lo que hace que este mundo aparezca, no habría mundo, no habría universo, y con toda la tecnología sólo dependemos de nuestras percepciones, las percepciones están integradas en nosotros, las percepciones no operan fuera de nosotros, y por lo tanto, todo el secreto de descubrir dónde está sucediendo todo esto, está dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, dentro de una sección muy pequeña de este cuerpo, dentro de las pocas pulgadas del cuerpo que se encuentra entre los ojos y la parte superior del cabeza, todo el secreto está en este pequeño sitio de pulgadas en el espacio interior, si entras en ese espacio, te sorprenderás, se encuentra incluso en un lugar más pequeño que eso, se encuentra sólo en el centro del mismo, este cuerpo es una cosa sorprendente, porque en este cuerpo tenemos ciertos puntos, ciertos centros de energía y conciencia, y opera mediante el uso de una herramienta que todos tenemos, que todos usamos, llamada atención, cuando prestamos atención a cualquier cosa, eso se convierte en una realidad para nosotros, cuando prestamos atención a algo, aprendemos a que prestamos atención, prestamos atención a cosas externas todo el tiempo, prestamos atención a los libros y aprendemos, prestamos atención a las personas y aprendemos, escuchamos atentamente a las personas y aprendemos, paseamos por la vida con nuestra atención, pero no ponemos nuestra atención dentro de nosotros mismos, nunca lo hicimos desde el nacimiento hasta la muerte, estamos usando nuestras percepciones sensoriales y nuestro poder de poner atención sólo en las cosas que están fuera de este cuerpo, nadie nos ha enseñado que la atención también se puede usar para retirarnos de aquello para lo que la hemos estado utilizando, y volver a ponerla en nuestra cabeza, pero la atención se puede poner en cualquier parte, si te sugiero que no estás dentro el pasillo, crees que estás afuera, imagina que estás afuera, su atención puede llevarlo inmediatamente afuera, y usted siente que está afuera, no ha sido a ningún lado, pero si tu atención, la atención puede moverse a cualquier lugar que desee, incluido cualquier lugar dentro de este cuerpo, ¿cómo operan estos yoguis? Durante todos estos años, los yoguis han estado viniendo a través de los seis centros de energía, esos son los centros, esos son puntos únicos en el cuerpo físico, y cuando pones tu atención en el corazón, en el centro de la barriga, en el área del hígado y el estómago, pones tu atención en los genitales, pon tu atención en la parte inferior y obtendrás diferentes experiencias, no es sorprendente que pueda concentrar su atención en un punto particular del cuerpo y tener experiencias externas como si hubiera abandonado el cuerpo, puedes tener experiencias fuera del cuerpo si sigues estando dentro del cuerpo y solo usas tu atención dentro del cuerpo, hay estas dos grandes áreas del cuerpo que dividen todo el cuerpo en dos partes, el área sobre los ojos y el área debajo de los ojos, la puerta de acceso a ambas áreas son los ojos, a través de los ojos comenzamos, porque cuando los ojos están abiertos y podemos ver que estamos despiertos en el nivel físico de la conciencia, ustedes son físicos para un mundo que está hecho de materia física, con los ojos vemos fuera, con los ojos vemos adentro, como vemos adentro, estos ojos, que son globos oculares fijos en los ojos, no están diseñados para mirar hacia adentro en absoluto, están diseñados para mirar hacia afuera, detrás de estos ojos está la retina, y la retina lleva un nervio óptico que va al cerebro, es solo una configuración totalmente diferente, las pupilas, esas lentes que ven la luz e imágenes en el exterior, solo están diseñadas para ver en el exterior, entonces, como vemos dentro, todos vemos dentro, cuando vemos dentro, cuando cerramos los ojos e imaginamos algo, vemos, estos ojos no pueden ver eso en absoluto, cuando nos vamos a dormir y tenemos un sueño y vemos cosas, estos ojos no las ven, que ojos están viendo eso, todavía es visión, todavía es vista, quien está viendo eso, y que ojos están viendo eso, los ojos interiores, estos ojos, pero el punto focal sigue siendo el mismo, que los ojos representan nuestro contacto con todas las experiencias de las otras percepciones sensoriales que están incorporadas en el cuerpo, entonces, los ojos son una puerta de entrada a ambos centros de energía, que controla nuestra vida entera, todos estos centros de energía están abajo, si los estudia detenidamente, descubrirá que están controlando nuestra vida en su totalidad, todas las interrelaciones que tenemos, conexiones que tenemos, todas vienen de allí, cómo se mantiene el cuerpo, cómo se ingiere y digiere la comida, todo está integrado en nuestro sistema que puede aprovecharse y entenderse a través de estos seis centros de energía que se encuentran debajo de los ojos y hasta los ojos externos, de manera similar, pero muy poca gente lo sabe, hay centros similares que no bajan de estos ojos sino que van detrás de estos ojos, y a medida que se mueve detrás de los ojos, esos centros aún existen dentro del cerebro mismo, dentro del sistema que no está más bajo que los ojos, y ese sistema nos lleva directamente al centro de los ojos, los ojos están delante de este cuerpo, el centro de los ojos es donde hay un poco de espacio, en la estructura del cerebro en sí, hay dos glándulas pequeñas allí, y alrededor hay un espacio pequeño, las dos glándulas que están en el centro de la cabeza, casi cuelgan del centro, la glándula pineal y el cuerpo pituitario, y cuelgan de la médula oblongata, a esos centros desde allí hemos llegado para descubrir que no somos lo que pensamos que somos, no sólo somos un cuerpo físico, tenemos otras formas de vida, formas de vida en las que vivimos y residimos y hemos residido por mucho tiempo, que estuvimos allí cuando fuimos concebidos en el vientre de la madre como la primera célula de un huevo y un espermatozoide reuniéndose y formando la primera célula humana, en ese momento esa célula fue producida justo en ese punto, todo lo que vino en el cuerpo lo rodeó, surgió de él y creció a su alrededor, creció, por la programación realizada en ese momento, no crecimos desde el corazón o en algún lugar, el corazón llegó más tarde, mira el desarrollo embrionario, si ha tenido la oportunidad de ver día a día el crecimiento de un embrión, verá que la primera célula continúa siendo el centro de nuestro cerebro hasta el final, por supuesto, se replica, porque las células tienen una vida, las células siguen multiplicándose, el metabolismo sigue su curso, pero todavía estamos en el centro, todo el cuerpo está construido alrededor de él, y cuando el cuerpo se construye a su alrededor y cuando se entrega como un bebé afuera, todavía estamos allí, cuando miras a un bebé recién nacido, un minuto de vida un bebé mira por los ojos, los ojos se abren y dice de dónde viene este nuevo mundo, el mundo ha sido creado desde el mismo punto desde donde se creó el cuerpo, desde donde se llevarán a cabo todas las experiencias inmediatas del mundo físico, no dejamos nuestro propio yo en ningún lugar fuera, seguimos manteniéndolo aquí, cuando morimos, ese centro desaparece en el cuerpo físico, pero aún permanece en la forma interna de nuestro cuerpo, que es mucho más grande que este cuerpo físico, estaba allí antes de que nacieras, estará allí después de que muramos, y decimos de dónde recordamos cosas viejas, justo allí, donde podemos tener regresiones a vidas viejas y vidas pasadas y tener memoria de ello, desde allí, no hay otro punto que esté sosteniendo nuestro cuerpo interno, y desde el cuerpo interno, podemos hacer muchas cosas que no podemos hacer con el cuerpo físico externo, estamos muy limitados, si entras y ves ese cuerpo, lo que cualquiera puede hacer, es una cuestión de retirar la atención y concentrar la atención en el centro de tu cabeza, eso es todo lo que se requiere, si vas allí, encontrarás que ese cuerpo ha estado allí por mucho más tiempo, cuerpo, puedes tener un recuerdo de cosas que sucedieron mucho antes de que naciera este cuerpo, y ese punto descubres que ese cuerpo, que algunas personas llaman alma, piensan que es el alma que está en este cuerpo, uno muere y el alma se apaga, el alma no sale por ningún lado, es un cuerpo es una forma, es otra forma como esta, pero no tan limitada, si vas allí encontrarás que puedes volar con el cuerpo, no puedes volar con este cuerpo en absoluto, necesitas aviones, con ese cuerpo no necesitas aviones, vuelas, con ese cuerpo puedes tener acceso a cualquier cosa, puedes hablar francés, y una persona que habla alemán puede entenderte, porque no son las palabras que estás hablando, lo que quieres transmitir es lo que estás entendiendo, un pequeño reflejo de eso viene aquí en forma de telepatía, y cuando decimos aquí comunicación telepática, lo cual es muy inusual, no todos lo hacen, sino unas pocas personas debido al uso que han hecho de ese cuerpo, ellos, tienen la capacidad de usar esa parte de eso, la facultad de telepatía, aquí, que es la telepatía, alguna vez ha notado que cuando tiene lugar una comunicación telepática no implica el lenguaje, que estamos usando, una persona que habla alemán puede transmitir telepáticamente su mensaje en alemán a una persona que no sabe alemán pero está en francés, el idioma se traduce automáticamente, porque lo que se transmite no son las palabras sino el significado de esas palabras, y eso es normal en ese cuerpo, y todos lo tenemos, y, sin embargo, pasamos mucho tiempo aprendiendo idiomas para descubrir cómo podemos comunicarnos con las personas, cómo viviremos en esta vida, mientras que nuestra forma interior tiene todas esas facultades, por lo tanto, hemos sido discapacitados en gran medida, por venir y sentarnos en este cuerpo, es como una jaula en la que hemos sido encarcelados, y sin embargo, pensamos que este es nuestro yo, pensamos que este cuerpo físico es nuestro yo, hagámoslo bien mientras podamos, claro, aprovechalo bien, pero no olvides que no eres tú, es un tiempo muy limitado, tiene un lapso muy corto para quedarse aquí, y después de eso terminará, simplemente se desintegrará, el interior no se desintegrará, durará mucho más tiempo, pero eventualmente, incluso eso se desintegrará, tal vez en mil años, dos mil años físicos o tres mil años físicos, que es la longevidad promedio del cuerpo interno, del cuerpo astral, entonces, cuando encontramos eso, toda nuestra perspectiva sobre esto cambia, porque entonces parece que la vida es simplemente una obra de teatro corta en la que estamos usando un traje llamado cuerpo físico, hemos llegado a tener un tipo diferente de experiencia, una experiencia física material, después de la cual regresamos, si estás constantemente consciente de eso, ves que toda tu actitud en la vida cambiará, pero entonces eso no es todo, ese no es nuestro verdadero hogar, aunque todos estos llamados cielos infiernos existen allí, puedes ir a visitarlos, puedes volar hacia ellos y verlos, pero no son el verdadero hogar al que realmente pertenecemos, porque todavía estamos usando un cuerpo, todavía estamos usando una cubierta para ver y tener esas experiencias, pero si pudiéramos mantener la atención dentro de ese cuerpo donde en ese cuerpo, el mismo lugar, el centro de la cabeza de ese cuerpo, todavía tenemos la misma forma que este cuerpo y seguimos practicando lo mismo, mantener la atención en el centro de ese cuerpo, descubrimos que ese cuerpo tampoco era uno mismo, sino que tenemos otro cuerpo dentro de eso, ese cuerpo funciona de manera muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto aquí, no es como un cuerpo, aquí en el mundo físico lo llamamos nuestra mente, nuestra mente es ese tercer cuerpo, nuestra mente es el cuerpo causal, no es un cuerpo, es una máquina, es una máquina de pensar, es una máquina que funciona como una computadora, la entrada y la salida se procesan, tiene las mismas características que una computadora moderna o incluso una computadora más moderna que vendrá, es la computadora más moderna en la que puedes pensar, y puedes ir y acceder a ella, y eso también es una cubierta para ti mismo, las personas, cuando descubren eso, descubren que lo que llamamos la mente, lo que llamamos nuestra mente pensante, lo que pensamos que era nuestro propio ser interior, era simplemente un cuerpo, y que ese cuerpo no era un cuerpo independiente, estaba simplemente dibujando esa forma de otro cuerpo vital, existía una mente universal en que todas las mentes existían al mismo tiempo, y sólo por tener una experiencia individualizada de pensamiento, generamos una mente individual y luego nos cubrimos y ahora nos cubrimos con el cuerpo astral y las percepciones sensoriales, nos cubrimos con el cuerpo físico y aquí estamos sentados aquí operando con los tres juntos sin darnos cuenta de que éstas son simplemente todas las portadas, entonces, ¿dónde está el yo?, ¿qué es el yo?, ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestro yo real?, ¿quiénes somos?, no somos ni este cuerpo físico, ni somos las percepciones sensoriales que constituyen el cuerpo astral con una vida de tres mil años, tampoco somos la mente, que es otro cuerpo causal que nos cubre durante tres millones de años de tiempo físico, somos lo que no nace ni muere, nosotros somos eso, nosotros somos alma, somos el espíritu de conciencia, el espíritu de vida que hace que todos estos cuerpos funcionen, somos aquello que faculta a la mente para pensar, somos aquello que hace funcionar las percepciones sensoriales, somos lo que hace que este cuerpo físico esté activo y vivo, nosotros somos eso, somos la fuente de la vida, la fuente de la conciencia, la fuente de la conciencia, la fuente de la experiencia de estos tres, ¿cómo accedemos a eso?, muy difícil ahora, las tres primeras partes son muy fáciles, lo que les mencioné hasta ahora, en el camino espiritual, en el viaje espiritual, son simples y fáciles, el siguiente paso no es fácil, porque una vez que alcanzas el estado de la mente universal, parece que ese es el final del viaje, no puede haber otro viaje, has alcanzado la universalidad, has llegado desde donde ha nacido todo, los tres universos enteros han nacido de allí, ¿cómo puede haber algo más?, ¿cómo ahora, trascendemos la mente?, ¿cómo trascendamos todo este proceso y vamos más allá de eso?, ¿cuál es la naturaleza del yo, del espíritu que puede trascender e ir a un área donde no hay percepciones sensoriales, donde no hay pensamientos, donde no hay racionalización, donde no hay lógica, donde no hay nada que nosotros no sepamos de lo que usamos todos los días, todavía hay algunas cosas, que usamos todos los días, permítanme mencionar al menos los tres de ellas, que usamos todos los días y que pertenecen a más allá de la mente, y la mente no tiene nada que ver con ellos, las percepciones sensoriales no tienen nada que ver con ellas, el cuerpo no tiene nada que ver con ellos, esas tres cosas son, primero, la intuición, la capacidad de saber algo sin pensar, la capacidad de decir que lo sé, pero no sé cómo lo sé, la capacidad de decir que es sólo mi intuición, que no pertenece a ninguno de estos tres, segundo, el amor, el amor verdadero, donde te olvidas de ti mismo y sólo piensas en el amado, no viene de pensar, si piensas demasiado, se va, tercero, la apreciación de la belleza, no puedes apreciar la belleza con este cuerpo ni con las percepciones sensoriales, ni con pensar en ello, pero lo hace, abre la ventana, que hermoso día, y ahora comienza a analizarlo con su mente, que lo hace hermoso, es un árbol, es esa casa, todo desaparece, estas tres cosas pertenecen directamente a nuestro yo, no pertenecen a estos cuerpos en absoluto, al menos tenemos alguna pista de lo que nos puede llevar más allá de los cuerpos, estas tres cosas nos llevarán más allá de estos cuerpos, cómo practicamos esto, cómo podemos usar estos, en un sistema de meditación o sistema de auto introspección o sistema de viaje a nuestro verdadero hogar, cómo podemos usar esto, no hay forma de que podamos usar el amor como un sistema si no hay experiencia del amor, todos tenemos experiencia de amor, amamos a las personas, entonces, qué pasa con eso, de alguna manera hay malentendidos, entonces nos separamos, pero eso no es amor que es eso, que es lo que llamamos amor y, sin embargo, se rompe y no conduce a lo que pensamos que es amor, es el apego, cuando deseamos algo, estamos apegados a ello, creemos que amamos eso, amamos las cosas materiales, amamos a los seres humanos, amamos a las personas, nos encantan los perros, nos encantan las mascotas, nos encantan las casas, amamos nuestros autos, no, no tenemos nada, estamos apegados a ellos, cuál es la diferencia entre amor y apego, hay una diferencia básica, en el amor la experiencia es sólo de uno, el amado, en el apego, la experiencia es de dos, yo y tú, yo y mi coche, yo y mi casa, el yo nunca desaparece, en el apego, el ego nunca desaparece, en el amor desaparece, una gran diferencia es que, cuando estás realmente enamorado, no puedes pensar en el yo, de hecho, en toda mi vida he visto que lo único que puede empujar al ego es una experiencia de amor, nada más, todas las experiencias te obligan a llevar el yo al frente, he hecho mucha meditación, soy un yo y soy un maestro, soy tal y tal, el yo es tan fuerte, el ego se vuelve tan fuerte, con cada logro has aumentado más tu ego, con cada esfuerzo impulsas tu ego, te esfuerzas mucho, aumentas tu ego, pones más esfuerzo, aumentas tu ego, sólo cuando tienes experiencia de amor olvidas el yo y olvidas el ego, por lo tanto, la verdadera forma en que puede trascender estos tres cuerpos, incluida la mente, es la experiencia del verdadero amor, ahora, si siempre estamos apegados a las personas, como tenemos una experiencia de amor verdadero, el verdadero amor puede ser experimentado, todos lo experimentamos, pero lo destruimos, cambiamos tan rápido a nuestra mente, a nuestros apegos mentales, a nuestro razonamiento mental, usamos el razonamiento no para mejorar el amor, sino para matarlo, cuando amas a alguien, y amas a la gente, al menos te olvidas de ti mismo por un momento, y entonces qué pasa, él también me ama, ella también, hay preguntas que la mente está haciendo, dónde ha ido el amor, has vuelto al yo, has vuelto al ego, estamos constantemente destruyendo nuestras experiencias de intuición, amor y belleza mediante el análisis de ellos, poniéndolos a través de la pantalla de nuestra lógica, tratando de ver lo lógico que serán, y ninguno de ellos soportar la prueba de la lógica y la razón, fracasan, y destruimos la experiencia en sí misma y volvemos al mundo ordinario de la lógica, el pensamiento, el razonamiento, cometiendo errores todo el tiempo, usando un proceso de conocimiento que es tan defectuoso, tan lleno de faltas, para empezar, el conocimiento que intentamos adquirir a través de nuestra mente es tan defectuoso, porque se basa en la premisa disponible para usted, y nadie puede ver toda la creación, todo el mundo de una vez, ves una pequeña parte, y luego intentas interpretarla, cuando surge algo más, entonces falla, esto sucede todo el tiempo, oh, ojalá hubiera sabido esto antes, oh, me arrepiento de lo que hice, que pasó con toda esa lógica en ese momento, la lógica tiene esta deficiencia muy básica, ya sea si aplica la lógica deductiva en la que está deduciendo algo de lo que ya conocemos y vemos, y agrega alguna lógica nueva o conocida o implica lógica inductiva que deja un sentido de incertidumbre sin importar cuál sea la conclusión, la lógica tiene esta enfermedad en ella, incorporada en ella, y sin embargo, confiamos toda nuestra vida en la lógica, debería tener sentido, tratar de darle sentido a todo, y luego quedar atrapados en estos tres cuerpos, a donde va el amor, la intuición y la belleza y todo lo que desaparece, donde desaparece el estado de felicidad que es nuestro estado natural, no es algo que se logre, tenemos ese estado ahora mismo, si nos damos cuenta de quienes somos, ese estado está justo ahí ahora, lo que pasa es que nos hemos cubierto y creemos que las cubiertas son nuestro yo, ese es nuestro problema, que creemos que las portadas son nosotros mismos, volviendo al tema original, con el que comencé, como trascendemos todo esto, a través de un proceso llamado Surat Sab Yoga, el yoga de la atención asociada al sonido, hay dos tipos de sonidos, uno, el sonido que usamos para las palabras habladas, ese es el sonido que estoy hablando, y usted me está escuchando, eso es un sonido, todos los idiomas son palabras habladas y escritas, que se puede hablar y escribir, en nuestro propio idioma en hindi, en sánscrito en india, lo llamamos Barnatmak, el atma o alma, el yo, está involucrado en el uso de este sistema, la vida está involucrada, pero Barnatmak significa que puede ser escrito y hablado, entonces, cuando usamos lenguaje escrito y hablado, ese es el primer sonido para entender algo, para movernos a cualquier lugar, entonces, el proceso de este sistema de sonido de ir dentro comienza con eso, comienza con Barnatmak, hasta donde puede llevarnos Barnatmak, nos puede hacer leer libros, nos puede hacer oír discursos, puede hacernos escuchar conferencias, nos puede hacer hablar, nos puede hacer dialogar, todo esto puede usarse con Barnatmak, y ese es el primer paso que tienes que hacer, así que aquí estamos empezando a hacer uso del sonido aquí mismo, pero este Barnatmak nos lleva continuamente al conocimiento fuera de este cuerpo, no puedes leer un libro dentro, lees un libro afuera, no puedes escuchar a nadie excepto afuera, Barnatmak es una excelente manera de aprender qué hacer a continuación, no nos puede llevar a ningún lado más, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es transferir hacia adentro este poder de hablar, si puedes hacer eso al menos otro paso, segundo paso, ¿cómo transferimos el poder de hablar hacia adentro? Repitiendo las mismas palabras sin usar nuestra lengua, con nuestra mente, podemos hablar hacia adentro, todos hablamos hacia adentro que son los pensamientos, los pensamientos son el discurso interior, ya estamos hablando hacia adentro, por lo tanto, si aprendemos escuchando a alguien afuera, leyendo algo que podemos hablar adentro, y lo que hablamos adentro también puede hacer que pasemos a la siguiente etapa, vale la pena, entonces deberíamos hablar hacia adentro, bueno, podemos hablar lo que queramos, pero ¿cuál es la cosa más útil? Examinemos lo que hablamos automáticamente cada día, que hablamos todos los días, pensamientos que son los pensamientos, los pensamientos son sobre cosas que están fuera del cuerpo, por lo tanto, estamos continuamente llenando nuestra cabeza con asociaciones fuera del cuerpo, no nos llevará al interior de todos modos, porque estamos pensando en cosas fuera, estamos hablando en nuestra cabeza sobre cosas que están afuera, no es un buen negocio, no es suficiente hablar nada, por lo tanto, ahora debes averiguar cómo decir algo que no te lleve afuera, entonces, nos dirigimos a un individuo que nos dice que hablemos dentro y tú puedes entrar, decimos que hablo adentro todo el tiempo, no voy a ningún lado, sólo voy a donde estoy pensando, particularmente ahora estoy diciendo mi propio ejemplo, si me pidieran que hable algo al azar, diré, oh, jeol de saquéis pizza, iría inmediatamente a la pizzería, mis pensamientos irán allí, no voy a ninguna parte por dentro, por lo tanto, me dirijo al tipo que nos dice que debes hablar hacia adentro, use el idioma Barnett Mac, use el lenguaje hablado, pero úselo en el interior como el siguiente paso, así que dije, que debo hablar ahora, y él dijo, te daré diferentes palabras para hablar, no uses estas palabras que te llevan afuera, te daré palabras que no deberían significar nada afuera, y él me da algunas palabras que no tienen sentido para mí, dije, ¿cómo llamas a estas palabras? Oh, esto es un mantra, palabras muy santas, si las repites, no tienen ninguna asociación en el exterior, pero sé que tienen una asociación en el interior, y le digo, pero no veo ninguna asociación en el interior, él dijo, una vez que sepas de qué estamos hablando, suponiendo que estoy diciendo algo de algo que experimentaran, que yo he experimentado y usted no, pero estoy usando esas palabras, no pienses que cuando hayas llegado a ese punto dirás, ah, de eso estaba hablando, no es así como se ve afuera también, suponiendo que alguien me está hablando de una pizza que tengo en la India, nunca he visto una pizza, él dice que la pizza es la palabra correcta, yo digo, no sé nada al respecto, dice que venga aquí, vengo a los Estados Unidos, voy a Pizza Hut y veo que es pizza, oh, lo supe desde el principio, cuando me lo dijiste primero, lo mismo aquí, si alguien nos puede decir palabras para hablar con Barnett Macidioma, con lenguaje hablado, que se pueda relacionar con algunas experiencias dentro de las cuales no hemos tenido, pero el individuo que las ha tenido, nos está diciendo que estas palabras significan algo que usted verá y que repetirá porque de todos modos no lo llevarán afuera, pero, ¿cuál es la idea de continuar y repetir palabras cuando no tengo idea de hacia dónde me están llevando? Tú lo sabes, tú eres el guía, sabes a dónde te llevan, no tengo idea, me parece tan ocioso seguir repitiendo palabras que no tienen ningún significado para mí, él dice que no, hay otro uso de esto, un mejor uso de ella, el mejor uso es que, cuando repites estas palabras sin significado, al menos mientras repites estas palabras, no puedes repetir otras palabras del mundo, al menos debes detener tus distracciones, incluso si estas palabras no entiendes hoy, incluso si no tienen significado, son palabras sin sentido, al menos cuando estás repitiendo las palabras sin sentido en tu cabeza, no estás dando tiempo a la mente para pensar en otras palabras que siempre te llevan afuera, al menos estás concentrando tu atención en algún lugar dentro, no afuera, usa estas palabras para ese propósito, segundo propósito, algún tercer propósito, y ahora sabes que me refiero a 1,2, 3, a mi mente le gusta 1,2, 3, a cada mente le gusta 1,2, 3, 4, 5, cuando clasificas, la mente dice que tiene sentido, de acuerdo, cualquier otra cosa además, si, muy bien, lo más útil es que si estas palabras que alguien le dice que repita provienen de una persona que no sólo está acostumbrada a saber qué significan esas palabras en su interior, sino que ha llegado a la etapa del verdadero hogar, ha alcanzado la etapa de totalidad de la conciencia, conoce el origen de toda la vida en toda la creación, si proviene de un maestro viviente perfecto, si esas palabras provienen de un maestro viviente perfecto, él cambia el poder de esas, palabras, él fortalece esas palabras para que sean más útiles para nosotros, incluso fuera de este mundo físico, él los faculta para que puedan prevenir la negatividad, porque en esta vida tenemos positividad y negatividad, las cosas positivas nos levantan, las cosas negativas nos derriban, no sólo nos derriban en esta vida aquí, sino que también nos empujan hacia un camino espiritual, por lo tanto, si estas palabras provienen de una persona que ha alcanzado el estado de conciencia de la totalidad de un hogar verdadero, al que queremos dirigirnos, si provienen de él, dice el tercer punto que voy a poner en estas palabras es, dales poder, que cuando los repites, sin siquiera saber a qué se refieren, pero cuando los repites en un mundo físico, la negatividad del mundo físico no te tocará, cuando los repites en el mundo interior, el mundo imaginario en el que estás pensando, la negatividad no te afectará, si hay entidades que intentan alejarte, repite estas palabras y las entidades se ejecutarán y las verás huir, eso es un gran uso, en este viaje espiritual, estamos tratando de ir a un área desconocida, al menos parece desconocida, área desconocida de meditación e ir a nuevos espacios, y la negatividad nos ataca, ¿qué hacemos?, pero si una persona así a la que llamamos un maestro viviente perfecto, y sólo un maestro viviente perfecto puede hacer esto, nadie más puede hacerlo, porque como puede alguien potenciar palabras Barnett Mack, palabras habladas, con tal poder para evitar la negatividad en todos los niveles del viaje, un maestro viviente perfecto puede, entonces, aquí está el siguiente paso, que ahora usemos esas palabras no sólo para evitar que la mente piense en cosas externas para que la distracción vuelve menos, usamos esas palabras para evitar que la negatividad de la mente nos afecte, ese es un hermoso paso siguiente, pero entonces, ¿qué pasa?, luego descubrimos que sólo haciendo este ejercicio al que llamamos Simran o repetición, simplemente repitiendo palabras, usando palabras Barnett Mack, el sonido que se habla en palabras, usando esa parte del sonido, y podemos repetir que mantenemos nuestra atención lo suficiente detrás de los ojos hacia el ojo interior aquí y comenzar a avanzar hacia nuestro viaje y sentir que estamos retirando la conciencia de nuestro cuerpo, estamos retirando la atención del cuerpo y virtualmente muriendo mientras vivimos, esa es la experiencia que podemos obtener, sólo con este proceso, que podemos retirar nuestra atención, cuando una persona muere como habrás notado, algunos de ustedes, que cuando una persona muere, muere en etapas, la conciencia del cuerpo desaparece en etapas, la primera parte del cuerpo en morir son las extremidades, que, por cierto, son la última parte del cuerpo que se forma en el útero de la madre, exactamente en el orden inverso en que el embrión se convierte en un feto y se convierte en un bebé, es exactamente la forma opuesta en que una persona muere, muere con la retirada de la atención y la conciencia de las extremidades, del torso, de la parte principal del cuerpo, sube a la cabeza y cuando sólo una persona muere en el cerebro luego muere de muerte cerebral, el mismo proceso se lleva a cabo mediante el uso de estas palabras bajo la guía de un maestro, de un maestro, puede alcanzar un estado en el que puede tanto retirar su atención de las cosas externas mediante una repetición continua que no puede tener conciencia de su cuerpo y sentirse que el cuerpo ha desaparecido, todavía estás allí, mucho allí, estás más allí que ahora, como puede ser, porque tu visión ha mejorado, no necesitas gafas, tienes una visión 20 diagonal 20 sin eso, alguna vez supiste que incluso cuando pierdes tu visión, pero cuando miras hacia adentro con tu imaginación, tu visión sigue siendo 20 diagonal 20, alguna vez supiste que cuando estás sordo y no puedes escuchar, dentro lo que quieres escuchar, sigue siendo perfecto, alguna vez supiste que el ser interior es siempre perfecto en las percepciones sensoriales, ¿sabes por qué?, porque el yo interior está formado por percepciones sensoriales, no es un cuerpo en ese sentido, si juntas las percepciones sensoriales, ese es el cuerpo astral, al igual que la mente misma es el cuerpo causal, los llamamos cuerpos, porque es una forma fuera de nosotros mismos, todas ellas son formas fuera de nuestro yo, entonces, cuando eres capaz de hacer eso, te vuelves más iluminado, puedes ver mejor, puedes escuchar mejor, puedes volar mejor, no hay gravedad que te afecte, no hay que tomar pastillas para perder peso, ese cuerpo vuela libremente, y puedes tener cualquier tipo de cuerpo que desees, porque simplemente lo estás logrando a través de la imaginación, que es una facultad de las percepciones, imaginación, de donde nos imaginamos cuando decimos que me imagino algo, de donde viene, ese yo astral, viene de ese cuerpo, por lo tanto, el poder de experimentar, tanto se mejora hasta tal punto que descubres que este era tu verdadero ser, pero más que eso, la mente, que estaba funcionando bajo las condiciones de un cuerpo físico y se había convertido en una mente física, ahora deja de ser una mente física, ya no está interesado sólo en recordar cosas físicas, empieza a recordar más que eso, la mente astral, denominada Pindimano mente física, y ese es el Andimano o la mente astral, la mente astral ahora puede recordar cosas que sucedieron hace 1.000 años, hace 500 años, todavía estabas allí, te mueves por diferentes cuerpos y reencarnaciones, tuyo no cambió, ese cuerpo astral seguía siendo el mismo, vuelves a un estado, si sólo tiene una idea de eso, puede echar un vistazo y volver a esa visión si, sé que ahí hay algo, si usted es capaz de estabilizar, a través de una práctica meditacional de retirar la atención detrás de los ojos, si eres capaz de estabilizar, puedes recordar todo de esa vida, entonces, descubres que has estado viviendo en una forma diferente durante tanto tiempo, este fue otro estado onírico en el que fuiste a un cuerpo físico, cuando meditas más allá de eso, las palabras no tienen significado ahora, porque las palabras terminan ahí, ya sean palabras físicas, palabras imaginarias, palabras mentales, ellas todas terminan, las palabras no tienen papel, ningún mantra puede llevar a nadie por encima de eso, las personas que dicen que hemos llegado a Sachkand a través de un mantra sólo han llegado a la parte inferior del cuerpo astral, y lo llaman Sachkand porque no hay manera de saber si has llegado al final o no, como lo sabes, como alguien puede decir, si alguien ha tenido la experiencia de que este es el creador del universo, veo que soy la persona real que puede volar, yo soy ángel, soy tal y tal, he llegado al cielo, como puedes decir que hay algo más allá, a menos que haya alguien con usted, como aquí, alguien dice que hay más, está bien, exploremos, a menos que alguien pueda decirle que hay más, ese es el final del viaje, pero un maestro viviente perfecto, que te ha guiado con esas palabras especiales, él puede, él estará allí, contigo. Por lo tanto, el primer paso que se debe hacer para continuar progresando a través de la manera en que Surat Saad se dirige a su verdadero hogar, es ponerse en contacto con el mismo individuo que vino aquí como un maestro viviente perfecto y descubrirlo, no tienes que hacer mucho para descubrirlo, cuanto más concentres tu atención, más rápido aparecerá, y dado que todo es brillante allí, se verá mucho más brillante de lo que ves en el mundo físico, a veces llamamos a esa brillante figura del maestro viviente perfecto como la forma radiante del maestro, la forma radiante puede ser visible, desaparece aparece desaparece ¿por qué? porque nuestra atención está concentrada y no tan concentrada, pero empezamos a ver, luego, cuando hemos perfeccionado un poco mejor nuestra meditación, la forma radiante del maestro aparece y se convierte en nuestro amigo para siempre, ahora ese es un gran punto de cambio del viaje espiritual, porque si él está allí está consciente en todo momento de su verdadero hogar y conoce todo el viaje, a partir de ese momento simplemente viajamos con él, no sabemos nada, pero ¿qué es el paseo? el viaje después de eso no se realiza a través de Baranatnaksab o el uso del lenguaje hablado o este sonido, el sonido cambia, luego se convierte en Dunatnaksab, el sab, las palabras del sonido que se pueden escuchar, pero realmente no se puede escribir, un sonido que atrae, un sonido que tiene un poder, un sonido que proviene del origen de la conciencia, un sonido que proviene del verdadero hogar, un sonido que se genera allí y que viene hacia abajo, está llegando hasta aquí y es la verdadera causa de todas las experiencias, ese tipo de resonancia poderosa, ese tipo de vibración poderosa, la vibración es una palabra demasiado pequeña, requiere espacio, es una resonancia que no requiere tiempo ni espacio, una resonancia que tiene el poder creativo de convertir un agujero negro en una creación completa, ese tipo de resonancia se origina en nuestro verdadero hogar y nunca se detiene y es responsable, no puede romperse en ninguna parte, si se rompe, todo el sistema es destruido, esa resonancia está ahí dentro de nosotros, incluso en este momento, dentro de nuestras cabezas, y eso nos sostiene y sostiene nuestra conciencia y nuestra vida, desde este punto en adelante, desde el nivel astral de la forma radiante del maestro, nada más funcionará excepto esa resonancia, el Dunatmaxab entra en juego, ese es el sonido del que hablamos cuando decimos, ponga atención en el sonido y podrá irse a casa, ese es el sonido ininterrumpido pero el sonido ininterrumpido, que continuamente escuchamos y cambia en su forma, cambia no sólo en el parecido con los instrumentos musicales, como decimos que el primer sonido puede escucharse, como el sonido de campana, parece un sonido de campana, tiene una vibración, tiene una curva sinusoidal, va un poco hacia arriba y hacia abajo, suena un sonido de campana, pero el sonido de la campana se hace más largo y más largo, y luego se convierte en una reverberación, y luego se vuelve como si fuera como si fuera un instrumento musical largo, después de eso ni siquiera parece un sonido, parece un poder, una energía, algo tan fuerte que tiene su propio impulso para levantarte, como si no tuvieras que hacer nada, a veces me refiero a los autos americanos para darle similitud a esa situación, los autos americanos están hechos con tracción delantera o tracción trasera, cuál es la diferencia en los dos, coches, en la tracción de las ruedas traseras, la unidad del motor del automóvil empuja el automóvil hacia adelante, porque son las ruedas traseras las que empujan a todo el automóvil delantero, y luego los coches de ruedas delanteras, las ruedas delanteras tiran del coche, uno empuja, uno tira mientras estemos usando estas palabras Barnett Mac, las palabras habladas, para ir allí nos estamos empujando a nosotros mismos, estamos empujando en el viaje, cuando escuchamos el sonido, el sonido nos atrae, ese es el carro de la rueda delantera, el sonido tiene el poder de tirarnos hacia arriba, cuando ponemos atención en el sonido, el sonido nos empuja hacia arriba, por eso se llama Surat Sab Yoga, pon tu atención en el sonido y te llevará hasta arriba, te lleva por etapas por supuesto, y como la primera etapa nos confunde pensando que es nuestro verdadero hogar, nos confundimos en cada etapa, hay maestros ha habido personas muy exitosas en meditación que nos han llevado a diferentes etapas, y en cada etapa piensan que es Sach, Kand es nuestro verdadero hogar, porque no podían ver nada mejor, no había nadie que los llevara más allá, aquellos que pueden llevarnos a un estado final, que está más allá de la mente, en el punto en que la mente deja de existir, sólo se abre el alma, lo que llamamos Parvram más allá del poder creativo de este universo, cuando podemos ir allí, descubrimos quiénes somos realmente, éramos una unidad de conciencia y punto, todos los demás cuerpos nos cubren, pero incluso una unidad de conciencia en sí misma es una ilusión, ese es el viaje, el verdadero viaje espiritual es cuando descubrimos que no somos una unidad de conciencia, somos la totalidad de la conciencia que experimenta una unidad, y ese es el viaje de Parvramasach, Kand, desde descubrir el alma individualizada hasta descubrir que el alma estaba simplemente operando bajo el alma total debajo de uno, ese es el verdadero viaje espiritual, las personas que pueden enseñarnos el verdadero viaje espiritual siempre han estado allí en esta tierra para aquellos buscadores que buscan ese fin, que quieren ver la totalidad, aquellos que quieren buscar etapas intermedias, hay muchos profesores, cientos de ellos, aquellos que sólo quieren pasar un rato tranquilo con el yoga como ejercicio, para estar tranquilos, para echarse como un cadáver, sabasana u otras asanas que puedes hacer por un poco de paz, encuéntralas, millones de yoguis así, millones en este mundo, pero aquellos que pueden llevarte dentro, tal vez miles, pero aquellos que pueden llevarlo a la cima de la mente universal y decir que este es su verdadero hogar, en cientos, que pasa con aquellos que pueden llevarte más allá de la mente, sus números se pueden contar con los dedos de sus dos manos, en el mundo entero aquí, mundo físico, son muy raros, pero entonces, ¿por qué son tan raros? Son raros porque, incluso como buscadores, no sabemos lo que estamos buscando, la mayoría de nosotros estamos buscando alivio de la angustia y el dolor de este mundo, si podemos obtener algo de alivio, estamos contentos, el verdadero maestro, él puede estar tranquilo, la paz, es por eso que hay muchos de ellos, puedes ir a ellos y conseguirlo, hay varios buscadores que dicen, he tenido todo lo que quiero, mi verdadero hogar, no quiero detenerme en ningún lado, no quiero ser mi mente, mi mente ha sido un desastre para mí, muy pocos, pero donde quiera que estén, donde esté el buscador, aparecerá un maestro viviente perfecto para el buscador, el buscador no puede encontrar un maestro viviente perfecto, esa debería ser una declaración muy extraña que estoy haciendo, que un buscador que quiere algo como esto no puede encontrar, cuál es el secreto detrás de esto, el secreto es, si el secreto es encontrar un maestro viviente perfecto y el maestro viviente perfecto no sabe dónde está el buscador o quién es buscador, no es un maestro viviente perfecto, la definición de un maestro viviente perfecto es, él es la totalidad de la conciencia y el secreto es parte de él, y él lo sabe y está consciente de ello, ahora mismo, si él lo sabe, entonces incluso en el drama físico de la vida donde está el buscador, debe aparecer allí por sí mismo, debe aparecer a través de un sistema llamado coincidencia, un sistema llamado circunstancias repentinas donde aparece una persona así, pero como muchas personas aparecen en nuestra vida, ¿cómo sabemos quién es esa persona que es realmente un maestro viviente perfecto? Recibo correos electrónicos todos los días preguntándome cómo sabré si hay un maestro viviente perfecto alguien me escribió, encontró a dos personas que vienen con mi definición de maestro viviente perfecto, y ambas se ven perfectas, ¿cuál crees que debería seguir? Dije, que la gente tiene dificultades para encontrar uno, has encontrado dos, tienes mucha suerte, siga cualquiera, ¿cómo sabe un buscador que ha venido una guía? Te diré algunos pequeños consejos, primera pista, no dirá que es un guía, no dirá que es un maestro, él vendrá como un amigo, en segundo lugar, vivirá una vida ordinaria como nosotros, si estamos viviendo alto, él vendrá alto, si estamos viviendo bajo, él bajará, se adaptará a donde estamos para que pueda ser un amigo, sabes que un maestro viviente perfecto se convierte en un amigo antes de que se convierta en un maestro, si él no lo hace, entonces lo que estás consiguiendo es un profesor, un maestro viviente perfecto no es un maestro, él ha venido a ser tu amigo para siempre hasta llegar a tu verdadero hogar, él no ha venido a enseñar, la enseñanza es común, hay millones de libros que enseñan lo mismo, hay miles de maestros que enseñan lo mismo, un maestro viviente perfecto viene para llevarte de regreso a casa como un amigo, si falta el elemento de amistad, entonces falta algo muy vital, ellos no han venido a realizar experimentos mágicos y milagros mágicos aquí para mostrarte que soy tal y tal, si él está haciendo eso, entonces está justo en el nivel inferior, entonces él es un psíquico, entonces él está operando a través de los chakras inferiores de energía, son cosas enérgicas que nos está mostrando, si él no hace ninguna de estas cosas, entonces simplemente es una persona ordinaria como nosotros, totalmente ordinario, entonces se vuelve aún más difícil descubrir que me estoy topando con tanta gente, entonces quién es, luego viene la verdadera pista, si el amor incondicional de esa persona, el incondicional, se puede experimentar una y otra vez, una y otra vez, y te atrae sólo por el amor incondicional, eso es todo, no son las otras cosas, porque el camino final de la mente al espíritu es sólo el camino del amor, no ha venido a utilizar ningún otro método, todos los demás métodos son para nuestra mente, no para nuestra forma anticipada de hacer yoga, por haber aprendido estos diversos tipos de yoga y esperar que funcione de esa manera, él seguirá adelante contigo como amigo, pero con lo que nos atrae para llevarnos más allá de la mente es el amor incondicional, si no experimentas eso, espera tu turno, tal vez venga en otro momento, pero si el amor incondicional, que a veces no podemos experimentar de inmediato a causa de nuestra mente, la mente dice, no, 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 tal vez sólo estoy sintiendo esto por nada, y luego espera, prueba lo hemos estado aquí millones de años, una pequeña espera no significa nada, algunas personas dicen que llevamos tres meses esperando, que es tres meses en millones de años, esperamos, esperamos vidas, espere, no hay prisa, la otra cosa es que ahora estoy hablando desde el otro lado, desde el lado del maestro viviente perfecto, para que viene, ha venido por su amor incondicional para recoger a aquellos que están buscando la perfección, él sabe a quién tiene que recoger, si no lo hace, no es un maestro viviente perfecto, y si ya lo sabe, debe aparecer en la vida de esas personas, y cuando él aparece, finalmente debe ganarse a sí mismo y ser sus amigos a través del amor incondicional, el amor incondicional realmente significa amor incondicional, no significa, si haces esto te amaré, si no sigues mis instrucciones, lo siento, eso no es amor incondicional, el amor incondicional significa que él te amará sin importar si lo amas o no, él te amará si lo odias, él te amará si le pegas, él te amará si lo matas, si eso no es así, él no es un maestro viviente perfecto, eso es amor incondicional, eso fluye mucho, nos atrapa, y nos acerca a él, en última instancia, eso viene y es la única prueba que conocemos y nos atrae, ni siquiera tenemos que preocuparnos si lo llamamos maestro o no, no importa en absoluto, no hay nombres, no hay lenguaje necesario, para eso, es otra cosa, es una relación del alma a alma, es una relación, él no ha venido a tratar con nuestros cuerpos físicos, él no ha venido a tratar con nuestra mente, él viene en respuesta a nuestra búsqueda interna, la búsqueda del alma para volver a lograr a su propia totalidad, a su propio origen, sólo viene a nuestra vida por eso, entonces, en ese momento, cuando decimos quién es él, quién es esta persona que ha salido, y tendremos preguntas más serias sobre este tema a medida que avanzamos y encontramos que este mundo que estamos viendo es nuestra propia proyección, si estamos proyectando este mundo, y nosotros estamos proyectando a un hombre en este mundo, como puede ser un maestro, él es nuestra creación, y ese es otro gran descubrimiento que hacemos, en el camino espiritual que el mundo que estamos viendo, no existe independientemente fuera, y que hemos venido por un rato aquí, millones de años, un mundo que ya ha existido a nuestro alrededor, que hemos venido y creado un mundo para nosotros mismos afuera, esa es una proyección de nuestra propia mente, si eso es así, cuál es otro tipo de nuestra proyección, y pensamos que él sabe más que nosotros, él es nuestra proyección, eso lo convierte nuevamente en un signo de interrogación, así puede ser una persona que es nuestra proyección, y como puede ser un maestro viviente perfecto que puede llevarnos a cualquier parte, porque lo estamos inventando, prácticamente estamos inventando todo, entonces nosotros también lo estamos inventando, bueno, lo hicimos un maestro viviente perfecto, cuando hicimos eso, antes de dejar nuestro verdadero hogar, no lo hicimos ahora, no lo hicimos hoy, no hicimos nada hoy, todo está fuera de nuestro control, no podemos cambiar nada, ni siquiera podemos cambiar el tamaño de esta habitación, sentados aquí si lo inventamos, no podríamos cambiarlo, nosotros, nosotros, los cuerpos físicos, no hicimos nada, nosotros, los cuerpos astrales, no hicimos nada, nosotros, la mente, creamos todo esto, pero en un patrón que se hizo antes, donde hicimos todo esto, lo hicimos cuando estábamos en nuestro verdadero hogar, que ahora estamos buscando, hicimos todo el plan de creación antes de partir, hicimos nuestras almas individualizadas antes de partir, la totalidad lo hizo todo, puedes llamar a la totalidad de la conciencia, Dios, creador, creador definitivo, cualquier título, que desees darle, no importa, todo el programa estaba preprogramado en ese momento, incluido el hecho de que cuando estamos en un estado de experiencia física, teniendo una experiencia física, un cuerpo físico, deberíamos conservar algunas claves para regresar, suponiendo que nos hayamos cerrado para siempre de nuestro verdadero hogar, eso sería una cosa trágica, y no pienses que podríamos ser la totalidad de la conciencia y ser tan estúpidos que deberíamos encerrarnos en una experiencia externa y ser así todo el tiempo, hicimos un bloqueo, pero hicimos arreglos para regresar, ¿cuáles fueron los arreglos?, transmitir la misma corriente sonora que lo crea todo, y esa misma corriente de sonido debería aparecer en todos los niveles, y representar algo que podemos ver y experimentar, y que debería llevarnos de vuelta, entonces, la proyección por supuesto que es una proyección, lo que vemos como un maestro viviente perfecto es tanto nuestra creación como el resto del mundo, pero nosotros mismos hemos dotado a esa persona proyectada para que sea nuestro verdadero ser, y por lo tanto, ¿qué ha sucedido realmente en nuestra experiencia con una persona así?, primero, vemos la forma radiante, luego viaja con nosotros durante el resto del viaje, y luego encontramos que él es realmente una mera manifestación del mismo sonido, es el sonido que se convierte en una forma y que llamamos el maestro viviente perfecto, este descubrimiento viene inmediatamente después de que comienzas a dejar la mente, que usamos el mismo poder, poder creativo, que llamamos sonido, que llamamos palabra, que llamamos nad, al que llamamos sab, al que llamamos con tantas palabras en cada escritura del mundo, todo gran santo, cada gran místico ha dicho lo mismo, ¿cómo puedes decir que el principio fue la palabra?, ¿cómo se puede decir que la palabra se hizo carne?, ¿qué significa que estos términos vienen en nuestras escrituras?, ¿cómo puede una palabra hacerse carne, y convertirse en un maestro?, ese es el poder, la palabra es simplemente una expresión, porque no hay una palabra para expresarla, así que sólo usamos una cosa simple, palabra, porque puede escucharse, porque puede escucharse, porque podemos decir que se parece al sonido, esa es la única razón, por lo tanto, debemos saber que hemos hecho estos arreglos, y es una experiencia maravillosa, como muchos de los viajes maravillosos que aquí se presentan, un viaje maravilloso, una maravillosa experiencia de acompañar la palabra que es el maestro, la palabra hablada sólo puede ser usada desde el punto físico, el sonido de la palabra hablada baranatmak sólo nos lleva hasta ese punto apunta al tercer ojo, el dunatmak en su propia forma de sonido sólo puede llevarnos a la cima de la mente, amor y devoción por lo que pensamos que era un ser humano más allá de eso nos lleva a nuestro verdadero hogar, llamamos a estos tres pasos en nuestros procesos de meditación, el Simran repetición de palabras, Baja nos abre escuchar el sonido interior, y Bhakti amor y devoción, en nuestro famoso Mahabharata, una antigua epopeya india, el Gita en el Gita, la conversación entre Krishna y su discípulo, el príncipe Arjuna, en el campo de batalla, él le está dando algunas enseñanzas, y habla sobre la iluminación y la comprensión de quienes somos, Krishna le dice a Arjun, hay tres métodos por los cuales puedes alcanzar la salvación, puedes alcanzar la iluminación, puedes llegar más allá de la vida y el nacimiento, más allá del ciclo de la reencarnación, uno, usar los sistemas físicos para el karma, para la acción, decide lo que quieres hacer, que es baranatmak en el mundo físico, actúa lo que requieran tus circunstancias, pero no pienses en su fruto, si piensas en el fruto del mismo, entonces realmente no estás dando ningún paso hacia la iluminación superior, no te convertirás en un yogui, yoga significa fusión, con la original, el yoga es fusión, de hecho, traducido, entonces, no te convertirás en un yogui si piensas en los frutos de tu acción, eso es Karam Yoga, pero un yoga más alto que eso es Sankhya Yoga o Gyan Yoga, el yoga del conocimiento en el que pensarás y pensarás, en última instancia dirás que pensar no me está llevando muy lejos, cuando alcanza el límite de pensamiento, el límite de conocimiento, conocido por la mente, cuando descubre que esto no va a responder a sus preguntas, y hay algo más allá de su yoga de yoga al cruzar su batalla de pensamiento, pero dice que el yoga más elevado es el Bhakti Yoga, el yoga del amor y la devoción, sólo eso te lleva a tu verdadero hogar, usamos estos procesos, pero muchas personas, tienen la idea errónea de que al repetir las palabras vamos a nuestro verdadero hogar, no es verdad, algunas personas piensan que el sonido sólo nos puede llevar desde aquí, ni siquiera podemos escuchar el sonido, escuchamos todos los sonidos de práctica en la cabeza que no tienen fuerza en ellos y hemos estado esperando durante 40 años, la gente está oyendo el mismo sonido que viene a mí, oigo el sab dentro, pero no voy a ninguna parte, como puedes ir a cualquier parte, es sólo un vaso sanguíneo que se mueve en tu cabeza y lo estás escuchando, es sólo el latido de tu corazón lo que estás escuchando, ve más allá de eso, retira tu atención, entonces sólo puedes escuchar el Saud, hay pasos para todas estas cosas, pero, finalmente, sólo el amor y la devoción te llevarán más allá de la mente, estoy muy feliz de que hayan venido a compartir esto, tendremos un descanso y volveré a usted para responder cualquier pregunta que tengan, y tal vez si están interesados, podemos tener una breve sesión de meditación, ¿a cuántos de ustedes les interesa eso?, bueno, tenemos un número suficiente de voluntarios para eso, muchas gracias por escuchar tan pacientemente, les veré más tarde.